Atención con Henry Martin, detrás Martín Ponte, se larga la carrera, atención, Rigguri Martínez, medio auto a favor, Diego Ventín que va a ir por afuera, a todo nada, definir, a definir, a definir, estar a la par, estar a la par, estar a la par, Diego por afuera, Diego por afuera, Diego por afuera, Rigguri por adentro, estiro Henry, estiro Henry, puede meterse segundo, van girando, hoy se pone de costado, Fabricio Benedetti lo van esquivando, lo van esquivando, lo van esquivando, lo van esquivando, lo esquivaron, lo esquivaron, lo esquivaron, lo esquivaron, lo esquivaron todo. Hoy uno que partió hacia adentro, y vos, pero vos, el que partió hacia la parte interna, están en la recta principal en estos momentos, va por la línea externa y ahora en la Vigorita y el Gurí, y Diego Ventín, y Henry Martin y Mariano Altuna, y también aparece Emiliano Paglaro, el que se va quedando de Sergio Barnasia, con el mombeo, el piloto de Wollingan, se van ahora a la variante, están todos juntitos, ninguno pudo sacar ventaja, en cuanto a la circunstancia vivida en la primera parte de la carrera. Se tiró Henry, no analiza nada, no espera, no especula, y es el segundo y se va, se va tirando a Altuna, Altuna puede ser el tercero, se van a aplaudir, no se aplauden, ahí están todos sobre la recta principal, se recupera Diego Ventín, Altuna, 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 el vasquito, está tercero en la carrera, en una alargada excepcional en su momento, y ahora, ahora aprovechando el hueco que había logrado generar Henry Martin. Muy buena velocidad final sobre la parte clave que es la llegada de arriba. Mira Henry, mira Henry, salió mejor armado, lo mete, lo mete, lo mete, lo mete, lo mete, no le alcanza, lo mete, no le alcanzó, no le alcanzó a Henry Martin, lo comenzó a medir al Gurí Martin, impresionante, arriba de los 230 kilómetros por hora pasaron, en la viborita para llegar aquí, se le vino, se viene Diego, se viene Diego, se vino Henry, Diego, 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 Mariano, Mariano, Altuna, 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 tiene la cuerda, Digo por afuera, Digo por afuera, Digo por afuera, va Henry, Henry que hace la tijera, Henry que hace la tijera, también lo quiere experimentar Diego, no, no, no le salió bien del todo, como no la quiso lograr, salió de la acción, sale Diego más atrás, con qué imagen nos quedamos, y Diego, 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 una trompa a favor, Mariano no le afloja, en la viborita no va a entrar, y Diego, 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 Diego es el tercero nuevamente de la carrera. Ah, no puede avanzar, no obstante suma un punto, delante de él lo tiene Ariel Pacho, ahí está, enredado, mirá en el grupo abajo. Y trompo de marco, trompo de marco, cuando se tiró, pasarlo a Diluccio. Yo, yo, que yo soy el inventor. Ahí va Henry, fíjate lo que hace Henry, se va a jugar por afuera, se la juega Henry por afuera, se la juega, 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 se la jugó, se la jugó, se la jugó, se la jugó, el Gurí tuvo que resignar, va Henry, todo, nada, todo, nada, todo, nada, uno tiene que aflojar, Henry, el Gurí, Henry, el Gurí, Henry, 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 San Juanino. El San Juanino es el nuevo puntero de la carrera. Explotó el sonda, señores, fíjense el público. Atención, Atención, Porto, quedó contra la goma Sebastián Porto, ahí quedó el auto en la variante, está todo bien, hay un vuelco, Menéndez, hay un vuelco, atención, el auto de Diego Menéndez Celde, el entrerriano. La parte final, el saludo a un público que comienza a gritar, aplaudir, avivar el nombre de Henry Martin, una carrera y una definición apretada, también en su momento, con maniobras extraordinarias. Lo que va a hacer. Lo que va a hacer.